Música Entonces le doy la palabra a nuestro moderador de hoy, Gabriel Ventas Gal, director de Atsashen. Adelante, Gabriel. Muy bien. Para los que nos identificamos con lo que ocurre con el pueblo judío casi en cada segundo de nuestras vidas, nos cuesta pensar que en Europa se ven manifestaciones de antisemitismo y también en América Latina, sobre un fenómeno que pensábamos que tras la Segunda Guerra Mundial no iba a repetirse, y que un desastre similar no podía tener un regreso ni manifestaciones parecidas a eso. Y eso es lo que intentaremos tratar durante el día de hoy, no solamente lo que ocurre en Europa, sino también lo que ocurre en América Latina. Y para eso vamos a tener tres expositores. Primero va a hablar Evelyn Marcus con respecto a qué sucede en Europa y qué la llevó a ella y a Rose a hacer la película. Segundo va a hablar sobre Ayanna y Hirsi Ali sobre el antisemitismo que proviene de países islámicos y su experiencia personal también. Y cerrará Mario Sinaico respecto al antisemitismo y la educación para curarse de ese antisemitismo y lo que ocurre en América Latina. Pero para empezar, debido a que nuestro ex embajador de Turquía, Ektan Nahe, conoce a Rose y tiene una historia particular, él es quien va a presentarnos, de alguna manera, la historia de una de las productores o de los productores, y, de alguna forma, ejemplificar la historia del pueblo judío también. Eytan. Hola a todos. Mi nombre es Eytan, Eytan Nahe. Estoy trabajando en el Ministro de la Fuerza en Israel, pero estoy realmente aquí debido a mí y a mi familia con la familia de Rosa. Rosa's family y mi familiaridad con la historia, la historia de la familia y la holocaust, la eventos que befé Europa y la experiencia personal de mi familia, mi madre, mi madre es Dutch, ella fue born en Holanda. Y la holocaustía siempre presente en la casa, pero la primera vez que he escuchado de la historia de la historia, fue a la historia de la historia de la historia. En 1976, cuando mi familia broughte a Israel el hombre, un 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 hombre, que arraste para los judíos y mi familia que había sido hegemotado durante la holocaustia, de 1942 a 1945. Y este es cuando me first heard the name Selma Bosch, Rosa's madre, y que Selma tiene una hija, tres años más que me. La primera vez que me meto Rosa fue en 1979. I was a shy 16-year-old who only after a few days started to talk to Rosa and we spoke. Rosa was asked questions about Israel, about the Israeli-Arab conflict and after a long discussion about it when I basically told her everything I knew about it and the year was again, 1979, the year that we made peace with Egypt, Rosa told me that I should go to the foreign office. So I guess that the reason why I am in the foreign office is due to that 40 years ago talk with Rosa and the amazing story of how our family met. Our families know each other for over 80 years. My grandparents knew Rosa's grandparents. My aunt and mother knew Rosa's mother. And the whole story really shows me the importance of this film. I of course know Evelyn as soon as she met Rosa. I heard about Evelyn. I met Evelyn in Israel and we all became very good friends. And when they told me about the film Never Again is Now, the importance of it did not escape me. There are three main events that we mark with which we mark the Holocaust. It's the Crystal Nacht, the Crystal Night 1938 in November which marked the beginning of the Holocaust in many aspects. Then the Israeli or rather the International Holocaust Day in January, the 27th of January that signals the liberation of or marking marks the liberation of the Auschwitz death camp and the beginning of the end of World War II and the Israeli Holocaust Day that marks the revolt, the Warsaw Gator revolt and the bravery of the Jews. The film, in my opinion, tells us that we are now at the Crystal Night point. There are increasing attacks against Jews, increasing incidents and I will only leave it with you one piece of information, a fact taken from an FBI report from 2019. Out of over 1,500 incidents violent incidents against all races and religions, 63% of them were aimed at Jews. This is only in America. The film, in my opinion, shows us where we are now at the Crystal Night time. We have to be aware and we have to say to ourselves, to our friends, to our families, to the rest of the world, never again is now. Thank you very much and I'm very proud and honored to know both Rosa and Evelyn. Their stories are intertwined with my family story and again, an honor to be here. Thank you. very good. Thank you very much. You can make your questions as always in the chat and I will try to condense when I finish the first exposures and the first in exposition will be Evelyn Marcus, the producer, one of the producers of this film that will focus on two aspects that led to her to make this film and how she sees the current situation in Europe regarding the antisemitism. Evelyn, please. Thank you, Gabrielle, and thank you Sath Hashini, especially Annabella, and also Bnei Berit and Makavi and all distinguished members of this panel and everybody who joined in Latin America and elsewhere. As you saw in the film or can see in the film, I am a child of Holocaust survivors. I was born in Holland 15 years after World War II. I grew up with my parents' stories, but my own experiences were totally different. I grew up in Holland in freedom in the 60s and 70s without any significant antisemitism. I was free to start a same-sex relationship with Rosa. In those years, Holland was supportive of Israel, but that started to change in the 80s when I was a university student. Dutch academia went far to the left and was constantly criticizing Israel as the oppressor of the Palestinians. This spilled over to the cultural elite and to the media, and in the 90s, it became mainstream. So then I had to ignore the demonization of Israel by my colleagues, bosses, and friends. And if I wouldn't, I would become an outcast. During the second impifada in 2000, this all escalated for the first time into physical violence towards Jews in the streets of Holland. Jews on their way to synagogue were thrown stones at or beaten up, stones thrown through their windows. Jews were no longer safe in the streets of Amsterdam. This was mostly perpetrated by Muslims of immigrant background who had become a substantial part of the population by then. So as a child of Holocaust survivors, how could I look away from this? So I co-founded a group that banged on doors of all Dutch Jewish and non-Jewish authorities, but most of these looked away or put their head in the sand. Then I heard Ayaan Hirsi Ali explain in the Dutch media that this Jew hatred is what many Muslim children learn from their parents and religious teachers and that it is related to the violence of Muslims towards women, gays, unbelievers and even related to 9-11. And indeed, at Holland's mini 9-11 in 2004, when the throat of the Dutch filmmaker Theo Van Gogh was slashed by a Dutch jihadi, the killer wrote in a letter that the feminist Ayaan Hirsi Ali and the Jews would be next. So then I understood we are dealing with an ideology that is pretty similar to Nazism. My parents had always taught me we could have stopped Hitler if we would have stood up against him at an earlier stage. By the time the world stopped looking away from him, he was already too strong. This is why I called the film Never Again Is Now to ring an urgent alarm bell about the rising Jew hatred from the left from radical Islam and from the right. I want to stress a sense of urgency. We are with only 15 million Jews in the world. There is an exponential bigger amount of anti-Semites these days and they are getting more influential and violent. So we need all 15 million Jews on deck and others as well. Anti-Semitism never comes for Jews alone. I made this film after I found a letter from my mother days after she died at the age of 92. She wrote that letter when she was 22 six weeks after her liberation from the Nazi extermination camps. It fell from a book when I cleaned out her home. In the letter she described in detail how the American army had liberated her. I want to join the kind of forces that liberated my family rather than wait for them. That's why I made this film and my website join never again is now dot com to raise awareness about the threat to the Jews and to freedom to educate people about it and call a spade a spade but without hate and to motivate people to take action. That's why I included Muslim reformers in my film. I think we should support them massively. I think reform in the Muslim population and religion would resolve a lot. The situation in Europe hasn't improved since Rosa and I left. A recent survey by the European Union in the Jewish population throughout Europe shows that the Jews in Europe are worried. Four in ten Jews had been harassed, some physically. Almost half of the Jews consider to immigrate. There is anti-Semitism on the internet, in the street, in the media, and in politics. It flares up during Arab-Israeli confrontations in the Middle East. What you hear then a lot is that Jews are behaving like Nazis toward Palestinians. Often, people's worst experiences are perpetrated by a Muslim or by the left. But last year in Germany, a terrorist attack was carried out by a neo-Nazi. Extreme right anti-Semitism is growing in Germany and is most prevalent in Eastern Europe. According to the Anti-Defamation League, 25% of Europeans is anti-Semitic. The numbers are three times higher in the Muslim population than in the rest of Europe's population. I think the biggest cause of rising anti-Semitism in Europe is the wave of immigrants from Muslim majority countries. Many of those immigrants bring the rampant anti-Semitism from their country of origin with them. But there is also an indirect effect of mass immigration. Many Europeans feel that the culture and traditions of their country are threatened by the substantial influx of people of a different culture. This not only triggers anti-Muslim feelings, it also awakens the remnants of Europe's age-old deeply rooted anti-Semitism. So in Europe, Jews and Muslims are ending up in the same boat, but unfortunately they can't get along in it. Most Jews in Europe think the government is not combating anti-Semitism effectively. I think that is because governments and NGOs tend to look away from anti-Israelism and from Muslim anti-Semitism. They find it hard to acknowledge that one minority is intimidating another minority. There are a few positive developments going on in Europe. An important one is that most European governments recently accepted the working definition of anti-Semitism of the International Holocaust Remembrance Alliance. This means that demonization of Israel and denying its right to exist is no longer legitimate criticism of Israel, but now officially is considered anti-Semitic. In September and October of this year, the first Muslim majority countries in the world, Kosovo and Albania, also adopted this definition and the global Imams Council followed. Another positive development is that Germany and Austria declared the BDS movement anti-Semitic. And now, after the tragic and horrendous beheading of the teacher in France last month, and after teachers in Holland got similar threats and had to go into hiding, we finally hear in talk shows and politics a unanimous enough if enough. We want Europe to keep its freedom of speech. Before, nobody but the populists would say that. President Macron of France is now actively looking for partners in the French Muslim community to modernize French Muslim culture to create a French Islam that fits Western values of liberty and equality. I think that Europe's rising anti-Semitism will only stop if the Muslim minority will integrate more into European culture. Until that happens, big streams of immigrants will lead to more anti-Semitism. Rosa? I think what is really important, and again thank you Gabriel, Annabella, and everybody in the panel, is that this film that sounds the alarm bell is watched by as many people as possible. We cannot thank Hatsat Hashini enough for sounding the alarm bell with us and celebrating this moment for the film. And this moment is an important one because as of today, this film is available on YouTube in four languages, Spanish, Dutch, German, and French. And so with that, we are opening up a significant part of the world for people to join us in this movement and to tell the world that never again is now. Thank you very much. Evelyn Rose, hace dos años Neta Barsilay triunfó en la Eurovisión y en la televisión de Holanda apareció una demonización de Israel terrible. Cuando ustedes hacen una película como esta, lo políticamente correcto que a veces impera en Europa, no las criticaron por decir algo que los judíos sabemos pero que la gente no se atreve a decir y cuál fue la reacción también de la comunidad judía ante la película que hicieron de la de la lucha community to the film you produced in Holland In Holland Actually the film wasn't available yet in Holland until last week so we have to wait and see what the broader reaction will be but I proposed to have a screening at my own synagogue in Amsterdam where I grew up and where people know me very well and the rabbi knows me well and the reaction and the answer was negative. They didn't want to screen the film because they were just starting interfaith dialogue with the Muslim community in Amsterdam and they thought that this film screening this film would threaten or could threaten that building relationship but we have to wait and see what the reaction will be in the coming weeks when we will let the Dutch audience public know that the film is available with Dutch so much time. Muchas gracias. Muchas gracias. Les comentaré algo. Hace unos años cuando estudiaba Islam tuve que hacer un trabajo para la universidad sobre la situación de la mujer en el Islam y creo que y creo que debo haber citado más o menos a Jan Hirsi Ali unas dos mil veces y tenerla aquí para que nos pueda explicar el origen del antisemitismo desde el Islam y su propia experiencia es como tener a una heroína tuya de la infancia en frente a tu televisión así que aprovechemos lo que nos puede contar de las razones por las cuales vemos tanto antisemitismo desde Europa de origen islámico. Ayan. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Perfecto. Tengo algo en frente de mi pantalla desmuteo más tarde. Ok, ahí estamos. Ok. First of all I really want to say thank you so much for having me here and be a part of this conversation. I don't know if the wider audience knows this but Evelyn and Rosa are one of my best friends so I'm really delighted to be a part of this. I think it would be wrong to credit me with the expertise on the origins of Islamic antisemitism. I think there are people who have done a better job of that. What I have done is I have shared even before I knew of the phrase antisemitism I've shared what it is what it means to me and how I came to that. I was a teenager maybe even younger and we were talking about Jews being evil the shaitan I actually want to go back to a scene in 2005 and I was with Evelyn and Rosa and the American Jewish Committee wanted to give me a moral courage award and back then I was a member of Dutch parliament and I was really fretting I was upset I thought I was being untruthful dishonest you know how could I accept this award after I had been such a huge antisemite and so I wrote I don't know how many drafts and how many versions but then it was that moment you know you need to go downstairs and you need to stand on that stage and you need to say what you need to say and so I threw out all the formal drafts that were about let's get along and let's be good people and so on and I looked at Evelyn and Rosa and both of them shouted in unison in the hotel room in bath robes just tell the truth just tell the truth and I said but the truth is I used to hate you and Evelyn having a psychology and PhD said just tell it just go ahead go stand on that stage and tell them exactly what it is that you were taught tell the truth nobody's interested no one wants you to be a Shakespeare no one wants you you know to be giving them the latest in the ins and outs of prose and poetry they just want to they want to hear the truth from the other side and so I did and I told the story of how I was taught to hate and to hate Jews I mean the hatred for Jews was very special I didn't understand how international I didn't understand the scope of hatred towards the Jews but of course I used to hate my fellow clanmates I used to hate the tribes I used to hate anybody who I was asked to hate I didn't even understand the meaning of the word hate but there was something special about hating Jews I'll just give you two points I've asked Alex my assistant and Rosa and Evelyn to send it around what I think was different was that there was a theological dimension and there was a political dimension and the theological dimension was it says in a holy book in our scripture 1400 years old they betrayed the prophet Muhammad and so it wasn't just okay to hate Jews okay to hate Israel okay to be an anti-Zionist it was a religious virtue if you really wanted to be virtuous then you had it to find in yourself to hate them that was the theological dimension the other dimension was the political by then I was much younger I'm born in 1969 so I'm a toddler in the 70s child and then I get into my teenage years in the 1980s and things start to happen and they go wrong and it is what is wrong and it is oh this Yahudi I don't even know how you say how to pronounce that but the word Yahudi when you say Yahud it's not just Jew because it's not neutral it's not like saying Spanish or Greek or Somali or whatever it's it carries it's laden with a history of hostility and negativity and I remember that I had to absorb all of that and then fast 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 forward when I meet Evelyn and Rosa in the Netherlands and I find the Dutch Jewish community friendly to me warm to me supportive of me helpful of me I'm wholly confused because they're acting in ways that I was told they would never act and then when I posed those questions empirical people actually helping me I was told you have to be suspicious of that help because on the surface they're pretending to help you but underneath they have a different agenda and I remember a conversation with my sister I didn't buy it because look if you're trying to do some suspicious activity for a few days a few months a few years I get that but if you're systematically helping when you're compassionate and in fact you're the loudest voices in trying to say let's get the Jewish and Muslim voices let's fight the far right let's be pro immigrant let's be pro globalist and you're doing this systematically surely you don't have a hidden agenda if you do have a hidden agenda it's idiotic because whenever on earth is that going to ever show up and so I started to have conversations with my relatives starting the half sister and my half sister said it's just how they do things so when I started to speak to her about the holocaust and we were coming about like at this point I wasn't exposed my half sister when I say half sister okay let me step back I was asked for the interpreters to speak slowly but for Europeans and Americans there is a phenomenon called polygamy and polygamy means that as one man you can have one or two or three or four legal wives not a mistress not cheating and sneaking around legal so my father had four wives legally and the woman I'm having a conversation with in 1994 1995 is my half sister from the legal wife of my father's first wife I am the daughter of my father's second wife we've got a ton of issues that are actually more intimate and more dire than hating Jews but at that point that's what we're focusing on just to give you an idea and I came to Holland in 1992 by 1994 I've been educated on what had happened in Europe Germany Austria the Netherlands France I was acquainted with the Holocaust the Second World War my background my so my reference point in trying to understand this is I'm asking myself the question why are we here now I think for for Rosa and Evelyn who absolutely love Holland I love the people of Holland I love the culture of Holland I love the art of Holland but I'm completely and utterly bewildered by the weather of Holland the wind the rain the cold the dampness and all I can think of along with my fellow Somalis is let's get out of here as fast as we can but then what is the alternative so the alternative we have we would have to go back to our own clan fights and cultural fights for me there was only one alternative which was I would set the weather aside I would get used to the weather but I want to get to know the people I want to get to know the culture I want to get to know the history and so I it was that that little country as little as Rhode Island and now live in the United States I think a lot of Dutch people will not appreciate if I say that their country is as little as Rhode Island but it's the truth and so when I decided I'm going to get used to it I decided to know it's history it's people it's culture it's art it's everything and the Holocaust was a big deal and I was 24 years old when I understood and one of the things that my professors my teachers my friends would do is take me across a phenomenon called museums that I had never seen before and so I wouldn't just read about what had happened to the Jewish communities of Europe I would actually see it I would see the skeletons heaps and heaps of skeletons of men and women of children I saw concentration camps things that happened and you know you visit a place like that for an hour or two you ask questions the context I'm giving you is 1992 1993 1994 1995 so remember 1994 we had the genocide in Rwanda we were having a genocide in my own country in Somalia there was a genocide of sorts going on in Sierra Leone and a genocide of sorts going on in places like Sudan in places like remember the former Yugoslavia I was in asylum secrecy center with these people they didn't have they didn't have the discipline and the organizational skills of Hitler and his team but they had and this is what human beings keep forgetting they had the same passion for hatred I have become a friend of Paul Kagame the president of Rwanda he came into power after at least half a million Tutsis were eradicated using nothing else than machetes burning them in their houses so if the passion is there the passion to hate and to eliminate fellow human beings because you hate them it's only a matter of time before the technology arrives so when I came to Holland and I was introduced to what had happened the history of the Holocaust I was all ears I was 23 24 25 years old my sister was 17 18 19 and she agreed with the elimination she absorbed the indoctrination she said to me I think they deserve it the reason why we are poor the reason why we are fleeing our countries the reason why we don't get along it's all because of the Jews and when I said how is that she gave those two reasons that I just started with the political look at Palestine look at what they're doing to the Palestinians that idea has caught on and then she'd go even further and she'd say but you know what I am it's in the Quran it's in the Hadith our prophet was confronted with it and with my own sister even though we had two different mothers but same father I wasn't able to have an intelligent honest conversation it was either her side or my side and over the years I discovered that if we go about things this way we are going to actually end up doing what the Hutus have done to the Tutsis Germans have done to the Jews and what they then they acquired the help of other Europeans to do the same but then there was always the silver lining there were always the people who disagreed with that who said no we want to emphasize our fellow humanity we want to emphasize our fellow humanity and I think that's why we won when I say we I don't just mean the allied forces I don't just mean Winston Churchill along with the help that came from America I mean there was a moral framework where we have to defeat this thing we recognized it for what it was evil and today they would pick on Jews tomorrow they pick on women the next day they would pick on some other community you know it's always like that that's why I'm in the fight and to this conversation we're having today I want to say I'm deeply ashamed deeply ashamed deeply sorry for the fact that as a teenager and as a young adult I believed in this stuff I believed in it because I wanted to be a passionate participant of my clan and my tribe and my religion and my circle and I'm really ashamed and I regret that and I've said to myself after that the way for me to set things right is to tell those exact same circles why we could be wrong and the only way to find out if you're wrong is to go and engage go and look at you if you're an Arab and you are on the other side of I mean I've been to Israel it's as small as the land I own here you just have to cross the street and talk talk to the Jews and the Jews talk to the Palestinians now I have seen more Jewish people making an attempt to extend that hand and talk to Arabs and Muslims Arabs and Muslims go do the same thing go and look at the Jewish person and here there comes my silver lining the UAE the Saudis the Jordanians I can see an attempt hard as it is for them to do it they're doing it and all we can do is encourage it and the way to do it is for us to have these conversations and films like never again first of all to show the horrors of genocide if you decide to engage in that that then the survivors like Rosa and Evelyn and Aitan come out of it and say we're not going to continue this chain of hatred we want to end it and for all of that all of us human beings who are tired of that we want to let's come together and end it end it if it's against Jews if it's against women if it's against homosexuals if it is let's keep on emphasizing and I want to keep going back to it it's the individual the only reason you have me on and that I can speak to you and emphasize our common humanity is because I recognize you as individual fellow individual human beings you recognize me as fellow individual human beings the minute we get the groups to ascend over individuality and we stifle and silence the individual inside the group and that is when we get up to the kind of mischief that we've seen in the second world war the kind of mischief that the film never again is going against last word if this film was made and it should have been by someone like Steven Spielberg instead of tilting at windmills over dinosaurs if he had done that he would have captured the largest number of his audiences and would have given them a food for thought and I would say to people like Steven Spielberg thank you so much for entertaining us and telling us all about the world as it used to be and then you have just ordinary people average people Evelyn and Rosa they don't have Spielberg's budget they don't have his outlets they don't have his following but they come out and they say I see this and I will say never again and I will do it I just want to have to express my admiration for Evelyn it's at least 10 years Evelyn that you have been talking to me about having this as an idea wanting to film it wanting to document it wanting to arouse the children and grandchildren of Holocaust survivors getting people like me engaged trying to raise money it's incredibly hard awful there's no reward in it other than to say never again Evelyn thank you and Rosa thank you for supporting her thank you thank you Iyan Iyan te haría una pregunta pequeña antes de permitir a Mario entonces que complete la actividad how te sientes cuando tu propia Hamula tu propio origen te amenaza de muerte y cuando los que deberían defenderte te dicen que eres una islamófoba por decir la verdad it's what we've talked about this morning how do I feel I feel I'm 51 years old so I'm old and mature and I feel like okay I have to go back and talk to them and explain and but I also have to be honest ten years ago that's not how I felt ten years ago I just wanted to tell them shut up stupid look what you're doing to your own country look what you're doing to your own people and so on maybe even and here's why I talked about feeling ashamed when I was in my teens I was part of the same you know I was the same person who was enforcing this stuff so I have different demographics you speak to them differently but the most fulfilling of them all is that you can have the patience to understand and to ask yourself when you hear someone who's spewing intolerant nonsense you have to ask yourself okay so who are you where are you from who's giving you this information what do you think what are the rewards and so I think that hope that that's where we're going and Europe and America have given me this experience and this patience this tolerance muchas Y a Isabel Burstein, a Natalia Steiner de Radio High, mucha gente conocida y amigos. Así que saludos para todos, no vamos a hacerlo personal en estos momentos. Primero, felicitar por la película que me pareció no solamente muy buena, sino también muy emotivo. Yo aconsejaría solamente técnicamente un cambio que Never Again is Now and Here. Nunca más es ahora y aquí. Tenemos que hacerlo local en cada uno de nuestros lugares. Yo, si me permiten, antes de empezar nomás querría decir, en relación a Evelyn y en relación a la judería holandesa, que en lo que el holocausto se refiere, que al principio pensé que me llamaban por eso, para hablar un poquito del holocausto en Holanda, a veces lo comprendemos como un holocausto light, lo cual es totalmente erróneo. Y solamente para hacerlo muy cortito, por el camino de Auschwitz transitaron de los 140.000 judíos holandeses, 107.000 fueron deportados, la mayoría a Auschwitz. Es el 76% de la población holandesa. Y de los deportados, solo 5.200 volvieron vivos. O sea, solamente para tener el dato general de lo que pasó en Holanda y quitarnos esa perspectiva de que fue una Shoah light. Francia, Holanda, Bélgica, si no, fue una verdadera Shoah lo que pasó también en esos países. Y ahora, si me permiten, voy a compartir con ustedes la presentación. ¿Se ve la presentación? ¿Gabriel? ¿Se ve? Perfecto, Mario. Perfecto. Perfecto. Yo voy a hablar en realidad de lo que es la cadena de la intolerancia, que incluye el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la demonización de Israel, la negación del holocausto, pero desde una perspectiva latinoamericana. Y quiero comenzar con esta frase, porque para mí siempre está relacionado con la Shoah, que el camino hacia Auschwitz se construyó con el odio, pero se paventó con la indiferencia, escrito por el historiador Jan Kershoff. El origen del término antisemitismo, el origen moderno, porque el antisemitismo es medieval, pero el origen moderno, no casualidad que haya sido puesto por un alemán, Wilhelm Marr, en 1879, un periodista denotando el odio a los judíos. El antisemitismo, en sentido amplio del término, hace referencia a la hostilidad hacia los judíos, basado en una combinación de prejuicios de tipo racial, religioso, cultural y étnico. Como marco conceptual, hay estereotipos que es una idea, que conducen a un sentimiento que es el prejuicio, que conducen a una acción, que es la discriminación. Por lo tanto, habría que tomar la definición de la alianza internacional para el recuerdo del holocausto, ira. El antisismo es una cierta percepción de los judíos, que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidos a individuos judíos y no judíos, a sus bienes, a instituciones comunitarias judías y sedes religiosas. Vasily Grossman, en su libro El Libro Negro, escribió una frase que verdaderamente hay que analizarla. El antisemitismo es un espejo donde se reflejan los defectos de los individuos, de las estructuras sociales y de los sistemas estatales. Dime de qué acusas a un judío y te diré de qué eres culpable. Primo Levi nos escribe el antisemitismo en la percepción nazi. Los judíos, en esa percepción, son los culpables de todo, del capitalismo americano y del bolchevismo soviético, de la derrota de 1918, de la inflación de 1923, del liberalismo, la democracia, el socialismo y el comunismo. Todos son inventos satánicos judíos que amenazan la solidez monolítica del Estado nazi. Y por eso hay teorías conspirativas de las clases medievales, el mito de Isida, la demonización del judío, nivelos de sangre y sacrificios rituales, envenenamientos de pozos y la profanación de la hostia, y teorías modernas, como la doble lealtad o la falta de lealtad nacional de los judíos, la dominación de los medios de comunicación, que los judíos somos todos ricos, y que tenemos una dominación mundial, que la situación en Medio Oriente es una justificación de los actos antisemitas, que todo eso genera lo que vamos a llamar como la apología del odio. Y en última instancia, cada sociedad tiene la necesidad antropológica de producir un chivo expiatorio que se adapte a la situación del peligro que percibe en un momento específico. Y por eso, desgraciadamente y por muy frustrante que sea, el antisemitismo es irracional. ¿Cómo podemos explicar el antisemitismo, por ejemplo, en este año 2020, que tenemos, por ejemplo, cuatro premios Nobel judíos ya denominados este año? Y vamos a pasar al tema que nos lleva el antisemitismo en Latinoamérica. En Latinoamérica no tenemos un antisemitismo violento físico que en otros lugares están vinculados también a hechos terroristas. Por supuesto, con las dos excepciones de los dos actos terroristas en territorio argentino, la AMIA y la Embajada de Israel. La situación en Latinoamérica es menos grave que en Europa o en los Estados Unidos. Eso con suelo de pobres. Sin embargo, es innegable que el antisemitismo existe, y por lo tanto la preocupación por este fenómeno es pertinente y fundado, y no debería ser solo una preocupación de los judíos. Donde el antisemitismo se expresa con mayor fluidez es hoy en el Internet, y en las redes sociales, en donde hay una negable relación entre el lenguaje, o sea, el discurso del odio, y la agresión deseada. En países como Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, los niveles de antisemitismo son fluctuantes, suben y bajan en relación a los acontecimientos que suceden en el Oriente Medio, y que operan como disparadores temporales de tales manifestaciones. El boicot anti-israelí, la demonización de Israel y del sionismo, han influido de manera estricta en la opinión pública, y en el espectro político izquierdista, y también de derecha, latinoamericano, escondiendo profundos prejuicios antisemitas, y el tradicional odio a los judíos. El radicalismo islamista, que es una minoría, cuenta con la simpatía de sectores izquierdistas históricamente antiimperialistas que relacionan al Estado de Israel con el imperialismo estadounidense. Tenemos dos casos polarizados en el continente, Venezuela y Chile. En Chile las tensiones se vinculan principalmente al conflicto en el Medio Oriente, y muchas veces derivan expresiones antisemitas, especialmente debido a una creciente población palestina radical y militante. En Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez, hubo antisemitismo como política estatal, lo que redujo a la colectividad judía que tenía más de 20.000 habitantes, a un tercio. Lo mencionó antes, pero lo voy a hacer un poquito más largo, creo que lo mencionó, no recuerdo quién, la ADE, la Liga de Antidifimación, realizó un sondeo mundial del que participaron 53.100 personas en 102 países. El objetivo de este estudio, sin precedentes por su magnitud, fue establecer el nivel y la intensidad de los sentimientos antijudíos en el mundo. El dato más relevante fue que el 26% de los adultos de todo el mundo manifestó actitudes antisemitas, tanto o más preocupante que los prejuicios, es la ignorancia. El estudio demostró que el 46% de las personas jamás habían oído hablar del holocausto. Había 11 afirmaciones que ahí las pueden ver, que usualmente son difundidas en el discurso antisemita, y los resultados fueron los siguientes. El índice considera que un entrevistado tiene inclinaciones antisemitas, cuando asegura que al menos 6 de estas 11 afirmaciones son probablemente ciertas. América Latina se ubica tercera después de ciertos países árabes y Europa con un promedio del 33%. Panamá con un 52% es el que tiene mayor rechazo a los judíos. Le sigue Colombia con un 41%, la República Dominicana y Perú. El que menos discrimina es Brasil, con solo 16%. Y en Argentina y México, la medida es de 24%, y en Haití 26%. Ahí podemos ver la tabla completa. Entonces tenemos el antisemitismo y el antisionismo como una expresión medular en los discursos del odio, que vamos a poder verlo un poquitito a través de todo tipo de propaganda que tenemos en todo el continente. Teorías de conspiración judía-sionista del COVID-19. Esto, por supuesto, es 9. Y quería mostrar dos películas, en realidad me aconsejó Gabriel que muestre solo una. Medio minuto de hablar de esta. Raquel Rodríguez, una profesora en la Universidad de México, que da un discurso antisemita, antisionista, negacionista del holocausto, como no lo voy a pasar en la frase medular, dice, si hubiese sido cierto que 6 millones de judíos hubiesen muerto en el holocausto, tendríamos hoy la suerte de no tener más judíos entre nosotros. Una tremenda frase que dice esta profesora. Fue firmada por un alumno. Los que entendemos, vemos que la profesora mira dos veces al chico que estaba con el teléfono. O sea, ve que la están filmando y continúa con un discurso antisemita, antisionista y negacionista durante varios minutos. Así que quiero compartirles esta película, entonces. Epa, 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 epa. Epa, 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 epa. No la encuentro. Bueno, como no la encuentro, seguimos adelante. Entonces, si me permitís, medio minuto, a pesar de todo, sí la quiero subir. Si me permiten, dos segundos, que sí la quiero subir. Una aclaración mientras que la estás buscando, Mario, una aclaración, búscala, búscala mientras. Importante recordar que la encuesta citada de antisemitismo en América Latina ha tenido no pocas críticas porque mide solamente 11 factores porque la intención de la Liga de Antidinformación es medir todo el proceso de los años 60. Pero ahora el antisemitismo se mide con otros factores. Los que deambulamos, por ejemplo, por Panamá, nos cuesta muchísimo creer que Panamá sea el país más antisemita si lo comparás con países como Argentina, como Chile o incluso España. Una aclaración, no significa que los datos no sean, pero hay ciertas limitaciones con respecto a qué mide esa encuesta específica. Ok, gracias por tu intervención y vamos a ver esta peliculita. Los que están por encima de Estados Unidos nacieron en Estados Unidos, otro en Israel, otro, otros en Europa son los dueños verdaderamente de tu vida. Han generado este virus. Han generado este virus. Tenemos que despertar de toda esta mentira. Todos los medios de comunicación trabajan para los mismos poderosos que manejan el mundo. Todos los políticos son masones y son sionistas. Zoro, Rothschild, Rockefeller, los Warburg, el sionismo maneja el mundo. Más del 60% son medios judíos. Las bancas internacionales pertenecen a los judíos pertenecen a los judíos. La única salida plural y tolerante, realmente democrática y humanitaria es la destrucción del Estado Genocida de Israel. Es la destrucción del Estado Genocida de Israel. que es la destrucción y la destrucción Y la destrucción del Estado Genocida de Israel. O sea, espero que hayan escuchado bien las palabras de esta señora que es la presidenta de Nueva Izquierda de Córdoba, Luciana Gabriela Echeverría. La única solución democrática y humanitaria es la destrucción del Estado de Israel. ¿Cuál debería ser la reacción judía? Lo dividí en cuatro planos. En el plano personal, en el plano comunitario, en el plano legal y legislativo y en el plano educativo. Quiero mencionar esta frase que me la enseñó un profesor de Perú muy importante, el director del colegio León Pinelo, en su momento León Trachtenberg, que todos tenemos dos derechos, el derecho a ser iguales y el derecho a ser diferentes. Y ambos derechos son compatibles y no excluyentes. ¿Cuáles son los desafíos en el plano personal? Vivir como judíos con orgullo. Recuerdo cuando organizé mi primer viaje a Polonia en el ejército todavía y me pregunta un oficial si puede usar la kippah. Y yo le contesté que la última vez que nos dijeron si podemos usar kippah o no fue hace 70 años. Vivir con orgullo como judíos. Generar compromisos intergeneracionales. Somos el último en eslabón o nuestros hijos o nuestros nietos de una cadena de 2.000 o 4.000 años de historia judía. Ser activistas implica saber, conocer y saber explicar. Ser capaz de identificar los discursos del odio que no todos son antisemitas y no todo pro palestino es antisemita. No apresurarse a calificarlos pero cuando lo son lo son. Buscar y repudiar a quienes promueven el antisemitismo y los discursos del odio y pasar a una política proactiva de ser acusado a acusador de pasar de la defensiva a la ofensiva. Los desafíos en el plano comunitario primero y más importante que todos el capacitar a los estudiantes universitarios a identificar a testimoniar a denunciar y a responder. alentar el diálogo interreligioso que se está haciendo en el continente y conozco varios casos el rabino de Córdoba Marcelio Polacos el rabino de Betel Daniel Goldman. Crear coaliciones de aliados a la causa de intereses evangelistas armenios japoneses todo quien esté que podamos hablar con él. Influir en los diseñadores de la opinión pública y generar políticas de esclarecimiento tender puentes al diálogo adoptar estrategias sociales y educativas de acercamiento sensibilización y diálogo estar alerta ante el resurgimiento de los nuevos grupos neonazis desenmascarar el discurso del odio hoy especialmente en las redes sociales y denunciar los actos antisemita ante la ADL o cualquier organización que tome el tema en vuestras comunidades. Nadie va a hacer el trabajo por nosotros pero si ocurre que alguien quiera hacerlo mejor los desafíos en el plano legal primero adoptar la definición de la ira sobre el antisemitismo que cada país lo haga en este momento si no me equivoco solamente la Argentina lo ha adoptado exigir y demandar a los dirigentes un trato igualitario no discriminatorio clamar justicia involucrar a las autoridades alentar el plano legislativo y el código penal para definir a nivel nacional que el antisemitismo es ilegal y anticonstitucional tener las puertas abiertas de los tribunales recordar que nuestra batalla está en el marco democrático de la ley y la justicia y en el plano educativo que es el más importante de todos el rol de la educación es fundamental para avanzar y es la clave del cambio social hay que hacer un enfrentamiento claro y directo a la indiferencia y a la apatía social actuar para la prevención del antisemitismo a través de la educación y de la formulación de políticas educativas a nivel nacional que conjueguen a educar a la tolerancia al respeto mutuo la diversidad la otredad y la promoción del pensamiento crítico no quisiera terminar estas palabras sin hacer un mensaje de autocrítica una mirada introspectiva hacia nosotros mismos cuando somos nosotros los discriminamos cuando nos creemos mejores o superiores que los demás cuando somos soberbios y arrogantes en Israel esta semana manifestantes tanto de izquierda como de derecha hemos tenido dos eventos que han cruzado las líneas rojas una contra el primer ministro Bibi Netanyahu cuando se lo comparó con Hitler y otra contra la familia Farkash que perdió un hijo piloto durante la guerra del Líbano y le han dicho cosas tremendas que ni siquiera podría volverlas a mencionar o por ejemplo cómo hemos recibido y cómo se aclimataron los nuevos inmigrantes que han llegado al país por ejemplo de Rusia o de Etiopía en términos generales cuando utilizamos el término Goy despectivamente y el último tema que siempre lo menciono cada vez que tengo oportunidad si yo quiero visitar una iglesia en cualquier país europeo latinoamericano ¿qué es lo que hago? voy y visito en las condiciones que la iglesia lo prime por ejemplo sacarse el sombrero o estar en silencio pero si uno quiere ir a una sinagoga hoy va voy Dios mediante lo que eso significa ¿quién sos? ¿a qué venís? ¿quién te mandó? ¿a quién conoces? yo sé los motivos no me lo tienen que explicar son motivos de seguridad pero ¿cómo se ve ante los ojos de una persona que no lo sabe y que no lo conoce? si es la casa de Dios no debería estar abierto ante todos por lo tanto tenemos que buscar una forma intermedia de que podamos vernos mejor de lo que a veces nos vemos por lo tanto hay que decir no al prejuicio al racismo a la discriminación y a la xenofobia y si al pluralismo al respeto a la tolerancia y a la convivencia no a los estereotipos y a las generalizaciones si a la verdad y al respeto de los individuos y las colectividades no al silencio a la apatía y a la indiferencia si al compromiso y a la responsabilidad social no al abuso del poder al totalitarismo y a la imposición de ideas si a la libertad el respeto de los derechos humanos y a la democracia no al odio la deshumanización y la muerte y si al amor al prójimo a la sensibilización y a la vida pero yo tengo fe la lucha contra el antisemitismo nos interpela en la lucha por los derechos humanos hay cávida para la lucha contra el antisemitismo el antisemitismo está visto en la mayoría de los países como non-political correcte como una no política tolerable no hay impunidad para los discursos del odio y hay castigos para los responsables pero por eso basado cuando algún día se cumpla la profecía morará el lobo con el cordero y el lopardo con el cabrito también cuando se cumpla esta profecía será mejor ser lobo que cordero la lucha contra el antisemitismo es una labor que no termina nunca queda mucho por hacer y queda mucho por avanzar Mario una sola pregunta cortita cuéntame como educador un hecho que hiciste la diferencia que realmente sentiste que habías educado a alguien y lo habías alejado de la sombra de antisemitismo hacia algo diferente si me apretiste voy a contar dos cortitas la primera fue un enfrentamiento en Córdoba Argentina con un representante de la BDS que interrumpió mi charla atacando a Israel desde todo lo que nosotros conocemos y yo sin permitirle darle demasiado tiempo porque estaba dando un discurso no era una pregunta pero le dije mire si tú odias Israel y tú dices que no vas a usar tecnología israelí etcétera 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 yo con vos no tengo ningún problema yo acepto lo que tú estás diciendo ideológicamente si esa es tu forma de apoyar a los palestinos pero dime ¿estás seguro y te comprometes que no vas a usar tecnología israelí pase lo que pase y bajo ningún precio? me dice yo no voy a utilizar tecnología israelí nada pase lo que pase y a ningún precio entonces me acerco él con un tacho de basura le digo dime ¿tú tienes un teléfono celular? me dice yo tengo un teléfono celular bueno entonces el teléfono celular tiene tecnología israelí la tecnología israelí es una compañía israelí de los territorios donde trabaja mi hijo entonces como tú te comprometiste que no vas a utilizar tecnología israelí y ahora sabes que tiene tecnología israelí entonces vas a tirar tu teléfono bueno ese chico se dio vuelta y se fue o sea de seguro que no lo convencí no es que estoy diciendo que lo haya convencido pero por lo menos tenemos una reacción de ser coherente con lo que uno piensa y con lo que uno dice y lo segundo que es mucho más significativo es que yo muchas veces fui invitado en España a dar clases en España y me conocían y me esperaban y siempre tenía un grupito de pro palestinos que me esperaban afuera del salón y se armaba un escándalo tremendo en cierto momento la embajada no me permitió seguir con estos viajes pero lo importante es que cada vez que me enfrentaba con ellos les decía un momento vamos a ser tolerantes y vamos a escucharlos levanten la mano todos los que son pro palestinos bueno la mayoría levantaba las manos muy bien levanten las manos a los que son pro israelí bueno alguno que otro se atrevía y levantaba la mano bueno yo les propongo que no seamos ni pro palestinos ni pro israelíes y seamos pro paz y ahora que somos pro paz vamos a ver cómo podemos sentarnos juntos a dialogar a buscar un modo de entendernos entre paréntesis lo que acabamos de escuchar de esta política argentina con eso no puedo dialogar cuando ella está diciendo que quiere destruir al estado de Israel humanamente no tengo diálogo con ella como no tengo diálogo con los negadores del holocausto pero cuando somos pro paz y estamos dispuestos a pensar juntos normalmente terminaba que nos íbamos a tomar un café 10, 15 palestinos y yo y uno que se atrevía a acompañarme para apoyarme y que no me secuesten y que no me maten en el camino pero verdaderamente el diálogo la educación y el diálogo tender puentes lo dijo también Ayán tender puentes con todo aquel que esté dispuesto a escuchar eso es lo más importante que tenemos y que debemos hacer Muchas gracias vamos a cerrar la actividad con Anabela Jaroslavski que hoy hace el papel de Eduardo Kohn así saluda a toda la asistencia y nos vamos Anabela Quiero agradecer a todos y saludamos entonces a Eduardo Kohn el director ejecutivo de Benei Brit Latinoamérica quien está ahora en pantalla y agradecerle por todo su apoyo y su sociedad con Atsada Chenin quiero agradecer también Siger a Ayan Isi a Mario Sinai y al embajador Eitan Nae por sus excelentes exposiciones por permitirnos compartir su conocimiento por su lucha en pro de la tolerancia y en contra del antisemitismo que está preocupantemente creciendo en el mundo agradezco agradezco también a Gabriel Ventasgal director de Atsada Chenin nuestro socio en estas LIDES y les doy a todos las buenas noches desde Israel y les abro ahora el micrófono por si quieren saludar y